Música 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 A mí, para que me dé un chiste como fue. Mire, hay gente que dice que los cristianos no se gozan. Y no hay una cosa que se goce más que los cristianos. Sí, porque nos ponemos happy. Se nos mete una nota para no una nota de droga ni de alcohol. Si no se nos mete una nota del Espíritu Santo. Y corremos como loco sí. Damos vueltas como loco sí. Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, mientras más nos gozamos, más fuerte nos hace. ¡Venera! Hay alguien que esté listo para gozarse del Señor. Hay gente que tenía mucho, que no corría, que no danzaba. Pero ahora, agarra el que está a su lado de la banda. ¡Aga, amigo! ¡Aquí se desea! 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 ¡Vamos! ¡Levanten su mano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanito que está a su lado! ¡Y vamos corriendo porque hay libertad! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!